Que lo que dicen la gente de Colombia y la gente de Chile, ey Que lo que dicen los hermanos en Argentina Están escuchando al short y soltando rimas Que lo que dicen los hermanos en Peru y Chile Están escuchando como la mata el killer Así que quítate del lado que ya llegó el dealer Así que quítate del lado que ya llegó el dealer Estoy mandando mulas volando con táctiles Metimos en la barriga pa' que el dealer Gane más dinero, tú sabes que ya llegó el rapero Que viene matando banderas representando mi hero Altiga, donde cuando cae un aguacero Se mete el agua pa'l cuarto porque hay muchos goteros No creo en nadie negro, no creo en el gobierno Lo que yo te traigo es demasiado eterno Tú sabes que cuando te mato siempre estoy en el infierno Neutrochor y liricalmente matando, soy un enfermo Hablando claro estoy aquí en el estudio Cuando yo te canto el rap esto es un diluvio No pueden conmigo porque les meo la cara Raperos en verdad que aquí nunca se comparan Ahora que, ahora dime que Ya tú sabes que yo ando fumando puré Ahora dime que, ahora dime que Ya tú sabes que yo ando comiendo pancakes Follándome una bitch, ey Follándome una bitch Mientras escribo mis liricas y me hago más rich Ey, es que ando super monstruo Ando super monstruo como el del Hilo y Stitch Ey, ahora yo no creo en nadie porque este era mi pana Pero me salió a snitch Saliste snitch negro, saliste soplón Por eso es que con una daga te explico solamente puños Ni siquiera un pistolón Para partirle la cara a este maldío short Y el mismo que parte libreta Aquí en mi maceta tengo una biblioteca Es como azteca, como maya, como lo que quieras nega Yo soy el mismo que la parte Y eso no se niega desde al diga hasta la oiga O hasta el 23 de enero Caminando por las calles del guero Yo soy el rapero que utiliza el cintero Para matar a estos faranduleros Que me quieren es mamar el huevo Y esto no es un juego, negro Esto para mí es un trabajo Porque yo sí saqué a mi familia de abajo Yo estoy demostrando que la mandarina Se come gajo por gajo Un galgajo en su cara es lo que le puedo lanzar Un galgajo en el culo a su bitch le voy a echar Y después con el dedo yo la voy a penetrar Acto seguido me escribe y ustedes los va a dejar Porque es que son unos gafos, son unos cabrones Solamente sirven para darle a mi pene dos mamones Tú sabes que en esto yo soy el que rapeando le pone Y le se supone que ustedes son maricones O que tú sabes que yo la mato desde el 23 Cantando cuando rapeaba con Yero E.A.M.C. O yo no sé qué es lo que es con los hermanos Que estaban rapeando por ahí conmigo Cuando solo era un fulano Que no tenía real ni nada guacano Andábamos vagoneando con plata en la mano O con moneda echándole en la gorra Ahora quieren hablar de mi estas malditas zorras Es mejor que llamen a Dios o que se metan a Santero Para que alguien los socorra Porque ya llegó Neutro Shorty Y yo no soy la saga Pero soy el que los borra del mapa Por eso es que rapeando se destaca Tú sabes que yo siempre tengo real hip hop Estos cabrones me clavaron una estaca Pero no hay nada porque soy el lacra Y soy de Caracas Y aquí eso es rutina, los traicioneros abundan Ando con Dios negro no te confundas Ando con los míos buscándome mi funda Ando con los míos buscándome en mi funda Ando con los míos buscándome en mi funda Ando con Dios, con el demonio, no te confundas Ando con los míos buscándome en mi funda Quieren sonar, yo le hago la segunda Uy, los nombro no, los nombro no Raperos, ¿sabes qué? Soné monótono Por eso es que su música nunca sonó Y por la plata el mono finalmente no bailó Porque a mí nadie me compró, nadie me compró Simplemente lo que me merecía se me dio Simplemente el billete mío lo coronó Hablamos después, el martes no Mamá huevo, qué flow que me fluye Neutro como sea, las líricas las construye Mamá huevo, qué flow me fluye Y su carrera las destruye Mierda, neire Y eso que tengo tiempo que no rapeo normal Verga no joda No joda Vamos a respetar los joda, coño de madre No joda